El 12 de enero se celebra a San Arcadio de Mauritania. Era un eminente ciudadano de la provincia de Cesarea en Mauritania Cesarensis, hoy Churchill, al que se le obligó a construir estatuas de los dioses romanos. Él se negó, pero, para no comprometer a sus parientes, se retiró a un lugar solitario. No obstante, las fuerzas romanas capturaron a un pariente, y enterado de la noticia, Arcadio se entregó. Para salvarse, se le invitó a que adorara a uno de los ídolos, pero, como se negó, lo martirizaron cortando poco a poco cada uno de sus músculos. Fue martirizado en Argelia, al norte de África. Algunos cronistas afirman que murió durante las persecuciones de Valeriano, pero otros que murió más tarde en las persecuciones de Dioclesiano.